Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Dice Cuando me besas Si tu me abrazas Y si te paso Me encanta Perfecto, ¿no? Ya se lo sabe Se lo olvide decirme Que tengo que darle fuerza Porque este hombre Ya está En el perafón Me tengo Que darle un poquito al motor ¿Vale? Primero por aquí Y después lo tengo por allá Por eso Por eso un poco, mija Lo que quede Venga, vamos con eso Cuando tienes una cosa Que sabes que Cuando tienes una cosa Que sabes que Ay, ven Ven Cuando tienes una cosa Que sabes que Tú tienes una cosa Que sabes que Me gusta cómo vayas Cómo te mueves Me gusta cómo vayas Cómo te atreves Tú quieres Eso que me encanta Que me aprieta La broma Que me jude Que me baja Que me jude Que me jude Todo aquello que buscaba, lo que yo no escuchaba, tú me encantaba Tu tío, yo me encantaba, lo que yo no escuchaba, lo que yo no escuchaba, tú me encantaba Cuando me besas, cuando me besas, cuando me besas, si tú te abrazas Cuando me besas, cuando me besas, cuando me besas, cuando me besas Cuando me besas, cuando me besas, cuando me besas Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ay me encanta, me encanta Tú tienes una cosa que sabes que, quieres una cosa que sabes que, ay me encanta, me encanta Cuando me besas, cuando me besas, cuando me besas, cuando me abrazas, si tú te abrazas, me encanta Otro vez Otro vez Me encanta, cosita y goza, me encanta, cosa bonita, me encanta, mi amacita, me encanta Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es